El próximo domingo 16 de abril se llevará a cabo la séptima edición de la Feria del Pan y Lata a la Bartería en Santo Domingo, Tomaltepec. Durante esta tradicional feria se realizarán actividades culturales, así como la venta de una amplia gama de platillos típicos de este lugar. Sonia López Martínez, presidenta del comité organizador de la Feria del Pan y Lata a la Bartería, dio a conocer que durante esta feria habrá más de 50 stands, de los cuales 12 serán de talabartería y 38 de pan de yema. Vamos a participar aproximadamente 50 personas, entre talabarteros, panaderos y gastronomía. Vamos a contar con un programa bastante amplio, desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Tendremos al grupo de danza de la Casa de la Cultura de Oaxaqueña, también estará con nosotros la Casa de la Cultura Próspero González de Tlalestad de Cabrera y la Casa de la Cultura del Issste, también con un coro y danza folclórica. Además, encontraremos también danza árabe, también contaremos con la presencia de la Marimba, el Estado y el grupo de danzoneros. En la comunidad, desde las 8 de la mañana estaremos iniciando con el corte de listón a cargo del presidente municipal, Valentino Martínez. Que participe con nosotros este domingo 16 de abril a la expoferia del Pan y Lata a la Bartería, se van a llevar un rato muy agradable y van a estar entretenidos también. Los organizadores indicaron que se contará con estacionamiento gratuito para quienes deseen asistir. Con imágenes de Pablo Enrique Cruz, informó para MVM Televisión, Karime Cruz.